Bienvenido a AuctionWinny. ¿Quieres unirte a la subasta en vivo? Primero, solo tienes que abrir la aplicación de AuctionWinny y entrar a tu cuenta. En el día de la subasta, solo entra en la página principal y haz clic en unirse a la subasta en vivo. Si tienes una membresía básica, puedes ser parte de observar la subasta. Pero si eres un miembro premium, ya puedes empezar a tratar. Recuerda, la subasta es rápida, así que no te quedes sin tu auto. Gracias.